Hola, yo soy Dr. Carlos García, director de la Clínica Santa Rosa de Medicina Familiar en Kaiser Permanente Santa Rosa. Prácticamente de lo último que todos quisiéramos hablar es de la detección de cáncer de colon. Pero el cáncer de colon es la tercera causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos. Yo estoy aquí para decirle que nunca ha sido tan fácil protegerse. Antes, para la detección de cáncer colorectal, se acostumbraba la realización de una prueba de colonoscopía. Hoy día, para la mayoría de las personas, esto ya no es así. La prueba aminoquímica fecal es un examen no invasivo que se hace una vez al año en la privacidad de su hogar. Simplemente, usted toma una muestra. En este kit que les voy a demostrar, envía el kit por correo y ya está. Es muy fácil y importante. No es necesario que cambie su dieta o que suspenda sus medicamentos. Ahora, veamos el proceso para usar este kit de manera efectiva. Este es el kit que usted recibirá por correo o en la oficina de su doctor. Primeramente, saque la hoja grande blanca y colóquela sobre la superficie de agua del inodoro o taza de baño. De tal manera, haga su evacuación de tal manera que la deposición caiga sobre el pañuelo de papel a medias. Tome el frasco de plástico del kit. Retire la tapa. Utilice el palito que va unido a la tapa. Raspe la superficie de la muestra de excremento en un par de lugares. Asegúrese de cubrir la parte enroscada del palito que está en la punta, pero no lo toque. Introduzca suavemente el palito nuevamente en el frasco de la muestra. Tome la etiqueta que viene en el sobre. Asegúrese de llenar la fecha y su nombre. Va a tomar la etiqueta y se la pone en el kit de plástico. Después, envuelva el kit en la almohadilla absorbente de esta manera. Es muy fácil. De veras, no son muchos pasos. Después, colócalo en la bolsa pequeña de plástico. Coloque dentro del sobre de cartón que viene en el kit la bolsa de plástico y el formulario de la orden del laboratorio, pero no se olvide llenar la etiqueta con la fecha y su nombre. Sella el sobre de esta manera y lo manda por correo. En ese sobre ya hay estampilla, entonces es gratis mandarlo. Esta es una prueba muy rápida, sin efectos secundarios conocidos. Cada día, más de 1,000 afiliados a Kaiser Permanente hacen esta prueba. Es posible que no lo sepa, pero cuando se detecta de manera temprana el cáncer colorectal, es curable en un 90% de casos. Si su edad está entre los 50 y 75 años, envíe el kit cuando lo reciba de su médico o por correo. No espere más. Es muy fácil, importante y realmente vale la pena. Gracias.